Voy a soltar aquí. Vale, caballero. Usted va a ser procesado por haber intentado vivir de la justicia. ¿Le quito las cosas o no? Oye, pero... ¿Procesado para dónde? Si ya yo estoy aquí un poco de tiempo. Vale, caballero. Tiene brillancia en los pies. No se puede mover. Dios. Vale. A ver, vamos a proceder a que me dé el DNI otra vez. ¿Pero va a dar o voy a tener que buscarlo yo? Está bien, está bien. Te lo doy, te lo doy. Está listo, brother. Ahí tiene el DNI. ¿Quieres que te dé la tablet? Ah, bueno. Ya la tienes tú ahí. ¿Qué tablet? ¿Tiene tablet aquí? Aquí tengo los móviles, aquí tengo los móviles. Mire, una cosa. ¿Sabes que yo tengo la familia allá afuera que me está esperando? ¿Ya me puedo ir? No, caballero. ¿Cuántas multas tienes? Ah, bueno. Todavía no las miramos. No vale, yo tengo poquitas multas, mi pana. Qué sueño, ¿eh? ¿Cómo que qué sueño? ¿Qué sueño de qué te pasa a ti? ¿Qué sueño de qué vale? Llevo trabajando 72 horas seguidas, sin dormir. ¿72 horas? Sí. Ay, Jesus Christ, man. Demasiado tiempo. Mucho tiempo, tío. ¿Por qué trajas tanto? ¿Qué te quieres comprar un Lamborghini? No, porque ahora mismo estoy cubriendo tres turnos. ¿Tres turnos? Tres turnos. Dame ahí trabajo, pues. Dame ahí trabajo. Yo me meto ahí a policía. Tú sabes, yo sé controlar la ciudad. Yo sé cómo se controla la ciudad. Yo sé cómo controlar los maliantes. ¿Tú quieres? Bueno, sí se puede, pero no sé. Yo sé los códigos. Los códigos de 0-1 es el que están atracando el baulac. 0-2 es que el tipo tiene más cara. Hola, caballero. Bueno. No. ¿Qué dices? No es así, no es así. Ah, no, no. Entonces. A ver, 5.000, 10.000, 20.000, 60.000, 75.000, 82.000, 85.000, 88.000. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que me ha dado a mí? 24.500. ¿Eso es lo que me ha dado a mí o qué? Sí, sí. Ahora le sacamos el sobre. 96.000. Mucho dinero. 101.000. Ay, que 101.000. ¡Ay! Mira, vamos a hacer esto. Yo estoy 2.000 y no ha pasado nada. No, no, no. Eso nunca va a ocurrir. Es más, le podemos colocar incluso hasta una multa por el soborno. ¿Quién dijo soborno? ¿De qué? Vale, es que estás sintiendo mucho ahí. 173.000. No podemos aceptar nada. Ni por una casa. Para toda mi familia. Tampoco te iba a regalar eso porque eso no lo tengo, pues. Ni en todo ni casa. Pero mira, una pregunta. O sea, tú agarras ahí 2.500 y todos nos quedamos callados, pues. No ha pasado nada. Uf. No, 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 no. Le tengo que meter otra multa de Sakato por haber intentado huir de la... Coño, pero demasiada multa, compa. Demasiada multa. Mira, ¿sabes que tú pareces un samurái así con ese callo blanco? No sé si usted sabe... ¿Qué cosa? Con 150.000 dólares en multa... Sí. Puedes ir a perpetua. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? 150.000 en multa y te puede caer perpetua. Ah, no, pero yo la iba a pagar ahorita cuando iba a trabajar ahí para la vaca. Iba a sacar el dinerito y iba a pagar eso rapidito, ¿sabes? No sé. Es que mi compañero es el que tiene la multa. No sé el total que hace. Creo que no llega a los 150. 186.000, 150. ¿De qué? 186.000 de qué, tío. Escúchame, pero ¿cuánto era para perpetua? 250.000. Ah, no, no. 250, perdón. Ahora es que falta, men. A ver si yo la pago la otra semana. Vale, caballero, pues va a estar usted en cárcel 156 meses. ¿De qué? ¿Cuánto? 156 meses. Pero, oye, yo no puedo esperar tanto tiempo, hermano. Yo tengo que trabajar por la familia. Tengo que darle comida a mis hijos. Es que eso es lo que pasa cuando no se pagan las multas. Ya, pero ¿cuánto? Y espérate, ¿cuántos meses me he ido? 156 meses. Ay, jesucristo. Eso hace demasiado tiempo. Es muchísimo. Vamos a hacer lo que hicimos, lo que te estaba contando ahorita. Tú agarras los 2.500 y yo me puedo ir. No, no, no puedo hacer eso, eh. Vale. Vamos a tener que cumplir la condena. Voy a tener que darle, gracias. Epa, mi pana, ese tiene una chogun allá atrás. Esa chogun se ve más, cabrón. ¿Me la pasas ahí un segundo? ¿Cómo, cómo? Prétame ese escopete un segundo ahí para utilizarla, bro. Escopeta, escopeta. Te voy a dar yo, tío, escopeta. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear o qué? Uy, uy, uy. Disculpa, disculpa. Disculpa, bro. Agresiona a un agente. Bueno, bueno. Agresiona a un agente. ¿Quieres otra multa, entonces? No, no, no. ¿Qué multa? ¿Qué multa? ¿Qué multa? Vamos a quedarnos tranquilos. Pues, estate quieto, tú, tranquilo. Estate quieto, que como hagas otra cosa, me da a mí que te vas para siempre. ¿Para qué? Estate quieto. Ok, está bien. Qué momento más tenso. ¿Estás tensa? Sí, tensa. Que la broma a tu madre tendía. Coño, mi pana, estás moreno. Fuiste para la playa mucho, ¿no? Este es el fin de semana, ¿es cierto? Yo soy negro de naturaleza, tío. ¿Qué te pasa, tío? Él es que vino de Canarias. Con lo cual, allá hay mucho sol. Y pues, así de negro está. Se está viviendo. En Canarias somos todos negros. Una locura, man. Yo que vengo de Andalucía, nene, estoy más blanco que la leche. Joder, tío. Eres un podrido, tío. ¿Pero qué? ¿Andalusia no sale el sol o qué? ¿Eso parecía Andorra o qué? Que los plátanos más podridos son los negros. Pero los mejores plátanos son los de Canarias, tontos. No, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están hablando ahí mucho de plátanos. ¿Les gustan los plátanos o qué? No, les decía que los plátanos podridos son los negros. Ah. Mierda, loco. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar aquí en la prisión, man? Verga, si un país. 156 minutos. Dios mío. Son casi... Son dos horas. Dos horas y media. Dímelo, mi pana. ¿Cuál es la prisión, Ana? ¡Gracias!